El día de hoy, el presidente municipal electo de Guadalajara, Ismael del Toro, lanzó una convocatoria abierta para elegir al nuevo titular de la Contraloría de la Ciudad Tapatía. Agregó que su intención es iniciar la administración con un profundo compromiso para combatir la corrupción, sea algo totalmente abierto para identificar a la persona técnica correcta que cumpla con todos los requisitos, punto punto punto, y será un proceso conducido por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción quienes estén interesados en el cargo tendrán que presentar su declaración de intereses, un examen de oposición, y los requisitos que demanda la ley. Para la evaluación no habrá una calificación mínima, además de que el orden en la lista reflejará a quienes obtuvieron mejores evaluaciones. Al respecto, el presidente del Comité, Jorge Alatorre Flores, aclaró existe una modificación muy importante en el marco legal en lo que respecta a revisión de cuentas y combate a la corrupción y contraloría. Lo que necesitamos nosotros por ejemplo es verificar si estas personas son profesionales que se encuentran actualizados dos requisitos claves para contralor de Guadalajara, capacidad técnica y solvencia moral, dentro de estas dos cuestiones. También se requiere el criterio de independencia a partidos políticos o participación en algún gobierno. En cuanto al resto de su gabinete, del Toro explicó que será uno mixto, el cual incluirá la participación de universidades y organismos especializados, con el propósito de buscar los mejores perfiles. En otras áreas me voy a vincular mucho con los sectores, universidades y profesionistas, para tener un gabinete que equilibre entre gente que hoy está en los cargos, tal vez en los mandos medios o superiores. La gente que yo conozco su experiencia y capacidad, así como quienes, a través de estos ejercicios de consulta, podamos identificar como hombres y mujeres técnicamente preparados con información de Noticistema, UDG Televisión e Informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.